¿Qué pasa con los fiscales? Le corresponde a los fiscales, le corresponde en todo caso al procurador, ¿no es cierto? Y le están los fiscales permitiendo que negocien nuevamente con el Perú, tampoco le corresponde a los fiscales, también le corresponde al procurador, al Ministerio de Justicia, en todo caso, a través del Ministro de Justicia, a ver, habrá que pedirle cuentas. Y al señor Presidente de la República que lleva supuestamente la cabeza de la lucha contra la corrupción, pues no es cierto, yo tampoco pongo las manos al fuego por el señor Vizcarra, pero en fin, hay que ver a quién le corresponde qué. A los fiscales a los que les corresponde sacar la información, pero frente a eso también se ha cuestionado. Se lo voy a preguntar al doctor Juan José Quispe, porque se ha dicho cuatro casos, cuatro miserables casos de todos los que han metido y han robado a la gente de Odebrecht, y hay un 6.2 que yo siempre lo menciono que hasta ahora no me queda clarito en este acuerdo. Doctor, bienvenido, gracias por estar acá. José, buenos días, gracias. Le pido ir primero directo al punto de la labor de los fiscales, ¿no es cierto? Y si me equivoqué con respecto a la tarea del procurador, que además no es mi idea, se lo he preguntado a la doctora, una procuradora que conoce mucho el tema, usted me corrige, pero si ahí dice cuatro casos, ¿vamos a hacer tanto por cuatro casos cuando tenemos tantos que han metido la mano Odebrecht y compañía? Para comenzar, José, hay que analizar una cosa. Primero, que lo que tenemos a nivel casi nacional es un preacuerdo. O sea, estamos discutiendo sobre un borrador. Exacto. Para comenzar. Dos, ese es el primer borrador donde finalmente se va a terminar de dar un acuerdo final. No sabemos si por los cuatro casos más o por otros más, pero lo que sí queda claro del documento, y también se ha hablado con la Fiscalía y la Procuraduría, que es la que determina el monto de la reparación civil, no la Fiscalía, sino la Procuraduría, porque es la parte civil, la parte de la gravedad es el Estado. Entonces, tienen que establecer que sí se van a dar por otros delitos que en el curso de la investigación se puedan ir evidenciando conforme van avanzando el desarrollo de las mismas. ¿En qué sentido? Si bien es cierto, esto es por cuatro delitos, la gente un poco se horroriza a muchos políticos, algunos abogados vinculados a la defensa de casos de corrupción, dicen, no, pues, ¿por qué tan poca reparación civil? Si antes eran miles, ahora son cientos. Lo importante es que acá el tipo, el acuerdo está abierto, y son por cuatro casos en particular, inicialmente. Eso hay que tenerlo claro. Ya, pero ese es un punto del que hay que hablar. Por ejemplo, en uno de los puntos dice cuatro casos y dieciséis investigaciones. Así es. Me imagino que ya deben haber puntualizado, porque uno no puede ser tan vago de decir dieciséis investigaciones, ¿y cuáles son? ¿Cuáles serán? Me imagino que en el acuerdo fiscal final de eso debe estar detallado. Otra previsión todavía muy buena. ¿Por qué? Porque en un acuerdo no se puede hablar sobre abstracto, tiene que ser concreto. Exacto. Investigación, expediente, fiscalía tal, o caso tal, en el mejor de los casos. Entonces, esto es como es un borrador, simplemente lo que han estado viendo es cuántas investigaciones hay, dieciséis. ¿Cuántas ya tenemos avanzadas? Cuatro. Pero lo importante es que en el documento final, que va a salir a la luz pública, no es que se va a quedar en el secretismo. Va a salir a la luz pública y se va a ver qué investigaciones son las adicionales que inicialmente estaba en este borrador. Eso sería clave de conocer. Yo creo que eso le va a dar mucha tranquilidad a la gente que cuestiona el tema del acuerdo. Por supuesto. ¿No es cierto? Porque muchos dicen, claro, ahí es bien fácil, pues, estás dirigiéndote a algunos políticos corruptos en particular, y el resto, y el resto de los demás corruptos, ¿qué pasó con ellos? Bueno, yo creo que cuando se estipule, si es que hay otros casos de investigación, como dice 6.2, ahí se va a poder determinar si es que están todos metidos en el meollo o no. Claro, acuérdense, y hay que tener un punto de partida. No todo es Oderes, porque la Fiscalía también realiza su labor a partir de colaboradores eficaces. Si bien es cierto, Oderes va a dar la información, va a dar la documentación, pero la Fiscalía está avanzando por su propia cuenta. Entonces, si la Fiscalía ya tiene casi armado un caso, tiene pruebas o tiene testificales que ayuden a su teoría del caso, por tanto, yo creo que lo de Oderes va a ser un elemento que le va a respaldar, más no va a ser determinante. Y hay que tener en cuenta, por ejemplo, en el caso de Susana Villarán, hace dos años no se sabía nada. Simplemente era una investigación incipiente. Entonces, si estamos en esas tratativas, vamos a ver que lo que ha hecho la Procuraduría con la Fiscalía, ambos, no uno solo, no imposición de uno, es que finalmente ellos han estado de acuerdo a las investigaciones, viendo qué casos van a poner en ese acuerdo. Sí, pero a mí me parece importante que finalmente se determine que nadie se está salvando, porque, a ver, usted sabe, doctor, yo acá yo soy directo y me gusta ser recontra sincero. Así es. Acá se dice, claro, estás queriendo meter y golpear a la derecha, y la izquierda, y la señora Villarán se la libra. ¿Y dónde está la investigación? ¿En qué parte de esa investigación están metiendo a Humala? Porque dijo que era de izquierda, también que se la va a librar. Entonces hay que buscar transparencia en eso también. Ah, por supuesto que sí, ¿no? Por supuesto que sí. Y esto va a tener, justo con lo que sacó Idéle Reporteros, sobre los laudos arbitrales. Ahí está Odebrecht en los cuatro gobiernos, Alan García, Ollantumala, Toledo y demás. Entonces, lo que sí está, y yo estoy casi seguro, que cuando se firme el acuerdo se van a precisar y no va a ser tan gaseoso como ahora es un borrador del cual estamos discutiendo y del cual nosotros tenemos que advertir algo, que por primera vez la Fiscalía y la Procuraduría se ponen de acuerdo, anteponen el dinero, porque ¿de qué nos sirve recibir tanto dinero? Y usted mismo lo dijo en una entrevista que yo lo vi por televisión, es que los corruptos no pagan a su reparación civil. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Más bien, lo que se quiere es, uno, descubrir la verdad, dos, tener las pruebas, esas encriptadas que tiene Odebrecht, y tres, que la propia gente de Odebrecht venga acá y testifique contra todas las personas que están involucradas. En ese punto, doctor Quispe, también hay algo que preocupa. A ver, y yo he visto, cuando yo le he leído este preacuerdo, hay una parte donde se le dice a la gente de Odebrecht, incentiva a tus funcionarios que en otros casos vengan y declaren. ¿Incentiva? Ahí lo que hay que decir es, oye, tus funcionarios a partir de esto están obligados a que cuando se les vincule con un caso, vengan y declaren. Ya, ok, no los voy a meter presos, voy a respetar las brechas que están dando, pero están obligados por lo menos a venir y declarar, porque eso de incentiva, oye, anda pues, no quiero ir, ¿qué me va a obligar a ir? Esperemos que en el acuerdo final esté eso, porque estoy totalmente de acuerdo contigo, que las cosas tienen que ser claras y transparentes, y acá no hay duda, o vienes o no vienes. Eso de incentivar significa una posibilidad, y las posibilidades en un acuerdo no se tienen que dar. Exacto. No, vienes acá a ratificarte lo que me dijiste primigeniamente ahí en Brasil, y vienes acá a Lima, pero no puedes decir, voy a incentivar, o sea, de repente lo traigo y de repente no lo traigo. ¿De repente no lo traigo? Exacto, eso no es así. Ahora, lo que a mí también me, y lo he dicho varias veces, me da buena espina, es que se consiga traer esos software, ¿no? El Mago ID, eso ahí debe, eso, la verdad, yo como periodista, ucha, que si me dieran ese material sería yo el hombre más feliz del mundo, es que debe ser riquísimo el material que hay ahí. Totalmente. Es el corazón de la caja 2, que es la caja de la corrupción. Así es, ¿no? Y eso es lo que creo que todo el Perú espera, porque no solamente, José, el presidente, un vicepresidente, un alto funcionario, es todo un grupo de personas, ¿no? Es todo un grupo de personas, funcionarios de alto nivel, de medio nivel, de bajo nivel, que han tenido participación en todo esto. Entonces, si nosotros vamos a tener esa información, yo creo que vamos a tener que hacer un nuevo penal. Sí. Porque vas a ver demasiado... Es verdad. Todos dicen que el viceministro, pues prácticamente es un funcionario de segundo nivel, porque primero es el ministro, pero yo te voy a decir algo. Tres personajes vinculados al APRA, que no han sido funcionarios de alto nivel, pero que han estado involucrados y que tenían poder de decisión. Uno, Agustín Mantía, se convirtió en la cárcel, viceministro del interior. Segundo, Jorge Cuba, viceministro. Acundo Chinguel, presidente de una comisión de gracias presidenciales, el que le llevaba a Aurelio Pastor, ministro, para que firme, y Alan García también está en su firme. Entonces, no es que solamente los ministros son los que puedan haber hecho esto, sino los viceministros son los que finalmente, ejecutivamente, hacen todo esto. Además, doctor Quispe, hay que decirle a la gente las cosas de la verdad como son. Claro. Eso de que los presidentes de la república no saben quiénes son los viceministros y que llegan directamente señalados solo por los ministros, ese es cuento. Así es. Ese es cuento, el que conoce un poquito cómo se mueve el sistema, sabe que eso es cuento. Los presidentes de la república, por supuesto, que tienen contacto directo con los viceministros. Un dato adicional, en el caso del Frontón, 14, 19 de junio del año 86. García en el poder. García en el poder. ¿Quién era su viceministro del interior? Agustín Mantía Campos. ¿Quién se puso en la parte más alta del penal del Frontón para informar por radio a Alan García? Mantía. Agustín Mantía. Entonces, no van a decir, no van a meter el cuento de que los viceministros simplemente son de gestión y no van a hacer nada. No, no, no. Ese es cuento. Ese es cuento en realidad. Doctor, quiero aprovechar su conocimiento también, porque el otro día conversábamos por teléfono sobre este tema aquí en el programa Al Aire. El tema del club de la construcción, y no solo el club de la construcción, cómo se han movido el tema de los arbitrajes también. Son dos temas que son importantísimos en lucha contra la corrupción. Así es. Que hay que terminar de resolver. Por ejemplo, en el tema de los arbitrajes, hay una información que ustedes tienen que me parece a mí valiosa de cómo se ha ido moviendo el tema de los arbitrajes. Así es. Son 264.266.000 de dinero que el Estado ha tenido que pagar. Ha perdido. Pero si los han ganado por goleada los arbitrajes. Y eso es muy importante para que tu público lo entienda. Primero, es lo que yo digo, Odebrecht contra Odebrecht, porque el Estado no existía. A ver, Odebrecht hacía los proyectos de contratos, ampliación de contratos. Estudio de factibilidad y demás. Odebrecht ponía lo que después le iba a reclamar en el Estado. Es decir, él mismo, Odebrecht mismo, hacía su contrato y ponía algo que faltaba para que después, vía arbitraje, le ganen al Estado de la manera más escandalosa. Son 42 arbitrajes, de los cuales 35 le ha ganado a Odebrecht. Por goleada, ¿no? Por goleada. Ahora, de los 35, probablemente no todos sean triunfos cochinos, digo yo. Pero, ¿no es cierto? Hay que investigar cuáles son y cuáles no son. Pero por la cantidad de arbitrajes que nos han ganado, yo creo que la mayoría debe estar en ese nivel. Claro, ahora hay muchos árbitros que han sido, dicen, no, pero yo le he dado la razón a Odebrecht porque realmente la tenía y legalmente le correspondía. Claro, si estaba amañado esto, ¿no? El contrato, estaba el estudio de factibilidad, los contratos. Lo que sí te quiero decir es algo muy puntual. Hay que preguntar a todos estos árbitros, ¿cómo es que llegaron a ser designados, o por Odebrecht, o por el Estado, para emitir un laudo arbitral? Ojo, la mayoría no son de la Cámara de Comercio de Lima, no son del Colegio de Abogados de Lima, donde tienen sus árbitros, y tendrían que demostrar que Odebrecht o el Estado les cursó un oficio a la Cámara de Comercio de Lima y de manera aleatoria designaron, por ejemplo, al señor Abanto. Yo se lo he preguntado al señor Abanto, y le he trasladado la respuesta para que usted me ayude a analizar esto, porque además hoy debe estar nosotros el doctor Abanto, dicho César Paso, se comprometió a estar hoy día con nosotros en este programa. Yo le dije, ¿cómo fue usted designado? Y él me dice, en dos casos por el Estado y en una designado directamente por Odebrecht. El abogado de Odebrecht vio cómo trabajaba el señor Abanto y le dijo, oye, ¿puedes participar de uno de mis arbitrajes? Sí, sí, puedo, no tengo ningún problema, no hay ningún conflicto de interés, no hay ningún conflicto de interés. Ok, perfecto, trabajan como árbitro, que dicho César Paso, el mismo reconoció, ganan muy bien, ¿no? Y eso no está mal, que ganen lo que quieran ganar siempre y cuando trabajen derecho. Esta forma, esta forma de conseguir los árbitros, ¿es usual? O sea, ¿es de esa manera como las empresas determinan al árbitro para que defina un tema de contrato? Muy interesante la pregunta. A partir de 1997, ¿no? Bueno, en la ley de contrataciones y adquisiciones del Estado se amplía la figura de la solución de conflictos vía arbitraje. Porque antes usted veía en los contratos, decía, cualquier controversia será determinado por el juez de la... Vía judicial y demora una eternidad. Exacto. Entonces, a partir del gobierno de Fujimori, se instauró esto de los arbitrajes. ¿Qué es lo que hacen los árbitros? Los árbitros emiten un laudo arbitral, van a solucionar un conflicto. Que es cosa juzgada, además, ¿no es cierto? Es cosa juzgada, pero ojo, sí se puede, y eso también es una inacción del Estado, si bien es cierto, son inapelables, pero se puede acudir al poder judicial. Se puede impugnar el laudo arbitral. O sea, que el Estado no ha hecho ninguna apelación, salvo una en Uncayali, pero más no. Entonces, cada parte en conflicto, Odebrecht y el Estado, cada uno designa su árbitro. No se sabe cómo, pero lo designaron. Entonces, yo, un amigo que es abogado, señor, ¿quiere ser árbitro? Bien. Porque ni siquiera, aparentemente, le han pedido, por lo menos su currículum, de cuántos arbitrajes previos ha hecho para, o el Estado, o en temas de administración pública. Entonces, una vez que cada parte designa su árbitro, los árbitros designados van a elegir a un presidente. Entre los dos árbitros, por ejemplo, del Estado, de Odebrecht, los dos se juntan, toman un café y designan a un presidente. ¿A un tercero? A un tercero. Ok. De común acuerdo entre ellos. La pregunta es, ¿cómo dos árbitros que no se conocen van a determinar a un tercero que finalmente va a ser el presidente? Ya, pero eso es lo normado, eso es lo correcto. Sí, eso es lo correcto. Ya, bueno, si está dentro de la normatividad, no se puede cuestionar, pero, digamos, hay que ver cómo es que lo nombran también. Pero lo correcto es que haya un equipo, tres, ¿no? Tres miembros de este cuerpo de árbitro. Lo incorrecto es cómo se elige. Ya. Lo incorrecto es cómo se elige, ¿no? ¿Por qué? Porque debería ser que cursen al Colegio de Bogotá de Lima, a la Cámara de Comercio de Lima, que tienen árbitros acreditados. Correcto. Ese es el trámite normal. Pero, digamos, ¿es un trámite obligatorio? Claro. Ah, ¿tiene que ser obligatoriamente? Debería ser a los lugares donde estén árbitros plenamente capacitados, identificados y que aleatoriamente sean convocados para solucionar un conflicto. Pero, ¿qué es lo que se ha hecho en la práctica ahora? Se han llamado a estudios de abogados, tienes un abogado, sí, muy bien, ¿quieres ser árbitro? Bien, entra. Y entonces, entre esos dos estudios de abogados, cada abogado nombrado por Odebrecht y por el Estado, finalmente eligen a un tercero que es el presidente. Y ahí está el acuerdo. Porque, finalmente, es como un café que se toman tres árbitros que van a decidir una solución de un conflicto. Y eso es lo que sale ahora, y eso es lo que hemos perdido, 246 millones. Una millonada. Y, además, el propio señor Canepa, ¿no es cierto?, que es el que ha empezado un poco con las declaraciones, ha hablado, pues, de cómo era la repartija, ¿no? Claro. Y, ¿cómo se iban repartiendo el dinero por cada uno de estos arbitrajes? Es un tema de robo vergonzoso. ¿Usted hablaba del doctor Abanto? Yo quería preguntarle a ustedes, que han analizado perfectamente el tema. El doctor Abanto me dijo el otro día que Canepa, que era una de las personas que estaba hablando, había señalado que toda esta cochinada de los arbitrajes estaba en los arbitrajes que él había marcado, excepto los que había marcado otra, no me olvido el nombre, el apellido del otro señor, que eran, ¿perdón? Pardo Narváez. Pardo Narváez, ¿no es cierto?, que eran los casos justamente que le correspondían al señor Abanto. O sea, por eso es que él no tenía por qué ser señalado, porque Canepa dijo, la cochinada está en los otros, no en los que ha nombrado el señor Narváez. ¿Así fue la figura? A ver, según la información de IDL Reporteros, Horacio Canepa ha tenido más de 15 arbitrajes, todos a favor de Odebrecht, salvo uno. Pero, como te estaba contando, él designa a Luis Felipe Pardo Narváez, y Luis Felipe Pardo Narváez designa al señor Humberto Abanto Verazzi el año 2012. Y quien sale como ganador, el voto es a favor de Odebrecht, por unanimidad. Entonces, estás viendo que el principal cliente, entre comillas, abogado, Canepa, de Odebrecht, designa a otro árbitro, entre ellos se juntan y sale la figura del señor Abanto. Yo creo que el señor Abanto, por transparencia, como todos los abogados lo hacemos, debería señalar, enviar su currículum, ¿no?, de cuántos arbitrajes más ha tenido. Sí, se lo preguntaré hoy, que va a estar con nosotros. Cuántos arbitrajes contra o para el Estado, ¿no?, y finalmente si está inscrito en la Cámara de Comercio de Lima o el Colegio de Bogados, y si su designación para que solucione un conflicto, Estado con Odebrecht, nació de esas dos cámaras. O fue una designación que, de repente, por amistad, se lo hicieron. Usted le preguntará al señor Abanto. Hasta donde me ha dicho el señor Abanto, Humberto Abanto, en los arbitrajes que él ha llevado a cabo, por ejemplo, en el que le pidió Odebrecht, se lo pidió un abogado de Odebrecht, no la Cámara de Comercio de Lima, ni el Colegio de Abogados. Fue el propio abogado, representante de Odebrecht, quien lo llamó y le dijo, doctor Abanto, me gusta su trabajo, ¿puedo usted arbitrar? Él dijo, sí, puedo. ¿Tiene algún conflicto? No tengo ninguno. Ok, venga y arbitre. La pregunta es, ¿cómo es que le eligen de los 60.000 abogados al señor Abanto? Vieron su chamba, dice. Dice, vieron su chamba, entonces habría que preguntar. Sí, eso es lo que ha dicho el señor Abanto. Entonces yo digo, si habiendo tantos abogados, elige a un amigo para solucionar un conflicto donde finalmente el de Odebrecht, que te llama para que tú seas árbitro, finalmente termina ganando, ¿qué se puede entender ahí? ¿Que ha habido concertación o no ha habido concertación? Bueno, probablemente que sí. El señor Abanto responderá a todas tus preguntas porque es una persona muy locuosa. Sí, sí, sin duda. Ahora, algo que también se reconoce, doctor, y creo que esto vale la pena subrayarlo, es que los contratos estaban pues amañados. Lógicamente. Por ejemplo, ¿qué dicen los árbitros? Bueno, por ejemplo, nos explicaba uno de los casos el doctor Abanto, ya que a él hablamos. En uno de los contratos, ¿no es cierto?, había una cláusula que de todas maneras tiene que ir en todos los contratos de la cláusula y en este no existía. Si no existía, ¿yo por quién tengo que arbitrar? ¿Yo tengo que irme por la ley o no? ¿Quién la gana? Odebrecht, pues, porque en el contrato debía estar eso y son como 24 millones, no sé si de soles y de dólares, son como 24 millones y finalmente yo tengo que votar a favor de Odebrecht, porque la ley dice que este artículo debería estar en el contrato y no está. Pero es que esos contratos eran amañados, pues. Eran preparados. Totalmente, ¿no? Eran preparados para que justamente existan árbitros que digan, legalmente le damos la razón porque faltaba un punto, porque faltaba, por ejemplo, el plazo. La mayoría de casos que ha perdido el Estado vía arbitraje han sido porque no han cumplido en presentar en los plazos determinados un determinado requisito. Se han pasado, le dieron 10 días, 15 días, se pasaron 58 días. Entonces, lógicamente, como dice el doctor Abanto, yo tenía que fallar, pero el tema está en cómo es que se hizo la concertación, cómo es que el Estado, un abogado, pueda haber firmado un contrato de tal manera que, sabiendo que hay cláusulas que están mal, lo firmaron para que después Odebrecht olímpicamente gane todos los casos y finalmente termine embolseándose casi 260 millones. Ahora, ¿algo podían hacer los árbitros al respecto? ¿O los árbitros tenían que ceñirse definitivamente, bueno, Manuel, el contrato está así, debería estar así, gana Odebrecht, punto, dale la plata? Yo creo que sí se pudo. ¿En qué sentido? Son tres árbitros, ¿correcto? Se pudo buscar un acuerdo, un acuerdo entre ambas partes, Estado y Odebrecht, no para pagar esa penalidad tan grande, por ejemplo, 60 millones de soles, sino para decir, señores, se les da un plazo ampliatorio para que cumplan con esto, bajo apercibimiento de qué? De que si incumplen van a pagar los 60 millones. Eso puede ser un árbitro, pero no lo han hecho. De frente, falta un requisito. Listo, se acabó. Pasamos por caja, y eso no es así. Y lo que es más grave del Estado es que judicialmente ninguno ha impugnado estos arbitrajes. Entonces, están prácticamente condicionando a que estos casos sean prácticamente cosa juzgada y que ya no se pueda revisar ni siquiera en el ámbito judicial. Y un tema final sobre el arbitraje. La propia ley de arbitraje establece el secretismo. ¿Qué significa? Que ningún árbitro, y ojo con el día que te va a decir el señor Abanto, puede hablar sobre su resolución, sobre su laudo arbitral. La propia ley le impide. Ellos no pueden decir ni cuánto pagaron, ni cuánto pagó a una secretaria, a un administrador, no pueden decir absolutamente nada, ni menos sobre el contenido del laudo arbitral. Ahora yo no sé, muchos árbitros se paran diciendo en los medios de comunicación, mire, yo he hecho esto, he hecho lo otro. Hay un secretismo que le faculta la ley. Ahora, una pregunta más. En toda esa temporalidad de que se hagan los árbitros, yo veo que hasta ahora han tocado solamente a un ministro de Transportes y Comunicaciones, que es el señor Paredes. Así es. ¿No es cierto? Pero ¿cuántos más están metidos en este tema? Estamos de 2013, 2015. 2015, José. Estamos hablando de cuántos gobiernos. Y solamente se la toca a uno. ¿Y qué pasa con el resto? ¿Por qué no se ha señalado con el mismo dedo acusador al resto de ministros? Exacto. Esa es una buena pregunta y ojalá, yo creo que los fiscales que están investigando también puedan venir a los medios de comunicación y responder por qué algunas investigaciones están bastante avanzadas y otras bastante aletargadas. Porque el que está aletargada o es por inacción de la Fiscalía o es por inacción de la Procuraduría o finalmente porque no tienen nada. Me quedan unos minutos, doctor Kispi. Yo quiero preguntarle por el Club de la Construcción. Correcto. No solamente por el tema de los arbitrajes, sino por este club que para ganar obras tenía que pagar, ¿no es cierto?, el 2.9, el 3, el 5. ¿Y quiénes, cómo jugaron los elementos del Estado? Así es. Porque el Club de la Construcción la conforman empresas privadas que se habían puesto de acuerdo para que el Estado les dé obras. Así es. ¿No es cierto?, pero inversión estaba entre los elementos más importantes. Y cuéntale al público qué papel jugaban, porque lo conversábamos con usted el otro día y hay unos nombres que están pasando recontra piola y ahora tienen funciones en el Estado, en puestos tan importantes en el Congreso de la República, por ejemplo, y las investigaciones no han terminado. Claro. Lo que pasa es que, lamentablemente, en el Perú, y es un tema a nivel internacional, es la presunción de inocencia. ¿No? Toda persona que está siendo investigada goza de la presunción de inocencia. ¿Qué significa? Que se le presume inocente, salvo prueba en contra, es decir, salvo una sentencia condenatoria. Exacto. Como está en investigación, y eso es un vacío en la ley, ¿no?, establece que esta persona podría trabajar en otros lugares, solo porque está investigada. Entonces, yo creo que si una persona está investigada por actos de corrupción, ¿correcto?, delitos graves contra el Estado, y que va a trabajar después para el Estado, debería estar impedido hasta que solucione su problema. Pero no podemos ser tan bobos, pues, doctor. Claro. El tema es ese, ¿no? El tema son quienes dan las normas y cómo se permite que mucha gente vinculada a actos de corrupción en estos momentos tengan altos cargos, inclusive se les ha aumentado el sueldo. Bueno, ayer lo hablamos. Sí, claro. Yo soy directo, yo no tengo ninguna pena en decirlo. Estoy hablando de la directora general de administración del Congreso de la República, la señora Karim Bustamante. Le acuerdo a la investigación previa que hay, a esta investigación preliminar, ¿qué papel jugaba? La señora estaba en del comité, ¿no es cierto?, de proinversión, ¿o me equivoco? Así es. Que daban justamente la buena pro a estas empresas que daban los diezmos. ¿Qué papel jugaba ahí, proinversión, doctor? Papel muy fuerte. ¡Fuerte, pues! Muy fuerte, muy fuerte. ¿Por qué? El comité de licitación es la que da la buena pro. Es como los árbitros, ¿no? El comité de licitación es un grupo de personas que reciben todos los elementos necesarios para dar la buena pro a una empresa que debe ganar, pero de acuerdo al perfil, de acuerdo a las características. Pero los comités de licitación lo que se han convertido es prácticamente en una suerte de tribunal que va a dar ganador a una entidad que no corresponde. Básicamente por el diezmo. Quien te ofrece más, gana con el comité de licitación. Y eso se tiene que desterrar en el Estado, porque eso de los diezmos lo hablamos tan normal. Sí, y viene de hace un montón de años. Tan normal, porque todo el mundo dice, me tengo que matricular con el alcalde, con el presidente del gobierno regional, con el funcionario. Hablan como si fuera, pues, algo que tú tienes que dar necesariamente para ganar, cuando en realidad tú tienes que luchar en un proceso de licitación y con tus armas legales ganar ese proceso. Pero sin embargo acá estamos acostumbrados a ese procedimiento de corrupción en donde el diezmo es el quien tiene la razón. Tremendo lo que estamos pasando en el perro. Doctor Kispe, muchas gracias. No, a usted. Hace usted muy amable. Gracias.